Muy positiva, en estos momentos no solo Leo Messi, no solo Busquets, no solo Jordi Alba, todo lo contrario, sino el resto de jugadores se lo creen y se creen que lo pueden conseguir. Y en el fútbol lo más importante es eso, creer que lo vas a conseguir porque cuando sales al terreno de juego con confianza todo te sale bien o casi todo te sale bien. Y el rival huele, huele ese peligro. Y yo creo que eso lo ha hecho Leo Messi en el Inter Miami. Enchufar a todos sus compañeros. Y yo no sé si toda esta táctica que están aprendiendo entre comillas los jugadores del Inter Miami lo ha aportado más el Tata o lo ha hecho más Jordi Busquets y Leo Messi. Habría que ver esos entrenamientos, me encantaría, me encantaría. Inspiración de individual también me parece. Más presión que la selección mexicana no es lo que tenga, Tocayo. No, 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 no. Acá la viene a pasar bien con un daiquiri y con el mejor del mundo a su lado. Bueno, acá la viene a pasar bien. Acá no es que se preocupara mucho tampoco, ¿eh? No, de acuerdo, pero habla de la presión. No lo viste cuando llegó a la selección mexicana y cómo salió físicamente. Sí, así salen todos. Se nota que sí le pesó. Así salen todos. Por eso, entonces. Entran con pelo negro y salen con canas como yo. Pero allá. Todos, ¿eh? Allá en Miami creo que le está pasando muy bien. Y es un entrenador que hay que darle crédito porque tiene el Inter Miami entregando resultados. Es que no quiero contradecir a Claudia, pero claro que tiene mérito lo que está haciendo Martino. Hoy en el segundo tiempo lo vimos. Sin sus estrellas jugó muy bien el equipo. Es más, jugó mucho mejor Miami el segundo tiempo que el primero, ¿eh? Pero vamos a ver que tiene a Leo Messi, que tiene a Jordi Alba, que tiene a Busquets, su equipo en la MLS, que tiene el mejor equipo del mundo. Pero porque ya tiene la dinámica y ya han respirado eso y ya están todos enchufados. Hombre, tú imagínate, vamos a ver. Murrieta, esto es muy fácil. Estamos rodeados en Fox Sports de cracks. Esto es así. Entonces, gracias a que todos estamos en esa dinámica tan positiva, pues nos ve todo el mundo y estamos ahora mismo, que nos salimos, estamos perfectos. ¿Por qué? Porque estamos en una dinámica muy positiva. Pues eso le pasa al Inter Miami, que está en una dinámica muy positiva desde que llegó Leo Messi al conjunto. Es que esto es así. El Tata no está haciendo nada. Claudia me extraña porque estás en Madrid. El mejor equipo de la MLS. Y estás viendo la Champions y hoy vimos al Bayern y hoy vimos al Real Madrid y hoy vimos al Arsenal. Esos son muchos mejores equipos que el Inter con Messi. De la MLS, me corrijo, me corrijo. Armando, ¿quién tiene más mérito? ¿El Tata con su funcionamiento táctico o Messi and Friends? No, yo estoy, en esta ocasión estoy con Murrieta. La verdad es que, a ver, tienes al mejor del mundo. Es evidente que el equipo y la magia fluye. Pero nada de eso serviría tan bien sin la influencia de un entrenador, ¿no? O sea, a ver, ¿quién pone el parado táctico? No lo pone Messi. Por mucho que tenga a sus amigos, él no dirige al equipo. Y él no pone el táctico ni decide muchísimas otras cosas dentro del campo. Y sobre todo, como dice Murrieta, cuando no está hoy Messi, cuando no está Jordi Alba, el equipo sigue caminando, se sigue viendo bien, no se descompone. Tiene la misma dinámica. Entonces, los futbolistas también están muy motivados y ahora están mostrando el verdadero nivel que deberían haber mostrado hace mucho tiempo, ¿no? A mí, por ejemplo, me impresiona muchísimo lo de Campana. Ya lo decía yo al comienzo. Sí, haciendo un gran trabajo. Hace dos años no me hubiese creído yo esto. Yo tampoco, Clau. No me hubiese creído. Yo tampoco. Es una situación... Hablando como estáis hablando del Tata. Murrieta Armando. Es que no estamos hablando de él, estamos hablando de su trabajo. Y hoy su trabajo en el Inter es bueno, te lo dicen los resultados. Ahora, ¿sabes también cómo lo puedes evaluar? Los futbolistas que se han incorporado, los refuerzos, más allá de las estrellas que ya conocemos, Facundo Farías, es elección del Tata. Es un jugadorazo y que está empezando a rendir. Y ojo, porque ese muchacho también va a dar mucho de qué hablar. ¡Tata! ¡Ya! Hace dos años estabais matando a Tata. No, 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 no. O sea, a ver. Una cosa es una cosa. Menos dos años no. Y otra cosa es otra cosa. Sí, sí. Ya para ponerle un corazón al Tata, tienes mucha pasión del tatismo. Entonces, respeto al Tata, que está haciendo un buen trabajo, pero ya hacerle así al Tata. ¡Tata! Tata, pausa. Vamos a platicar de la América. Tata, Tata.